El día de hoy estamos de manteles largos porque le damos la bienvenida a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz Carmen, licenciada Luz Carmen, bienvenida a Tlajumulco, está con nosotros el Secretario General, Aida, quien es nuestra Directora de Derechos Humanos en el municipio. Es para nosotros un honor tenerla aquí, por supuesto, en la agenda de trabajo que nos hemos planteado, tiene que ver mucho con atender toda la problemática que tenemos social, y por supuesto evitar que se sigan cometiendo situaciones que afecten a los derechos fundamentales de las personas, desde luego trabajando en la capacitación, en el acompañamiento, y además hoy refrendamos el compromiso de firmar un convenio con la Comisión para poder seguir trabajando por nuestra sociedad, por tener paz, tranquilidad y por tener armonía social. Muchísimas gracias por la visita, licenciada. Muchísimas gracias Presidente, muchísimas gracias Secretario, licenciada Aida, de verdad que somos la apertura del municipio para estar aquí el día de hoy, formalizaremos esa firma del convenio, y estaremos trabajando también en brindar capacitación y acompañamiento para hacer una realidad de los derechos humanos para los ciudadanos de este hermoso estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A darle. Gracias. 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 Gracias.